Si lo que necesitas es una SUV, tenemos para ti este Pontiac Torrent, modelo 2007 en color blanco. Esta unidad cuenta con un motor de 6 cilindros, 3.4 litros, con transmisión automática, bolsas de aire frontales, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, estéreo con radio AMFM, MP3 y reproductor de discos compactos, además de faros de niebla, quemacocos y rines. Te la puedes llevar por $130,000 pesos. Visítanos en nuestra sucursal, ubicada en Avenida Nogalar, número 551 V Sur, Colonia Industrial Nogalar, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.